Aquí a Buenos Aires, y bueno, empecé a trabajar, y bueno, trabajaba con los patrones, y bueno. Y después yo, como digo, como toda persona, empecé a tener mi libertad, yo me vine a los 16 años, cumplí 18, bueno, empecé a conocer con gente, salí a bailar, a tomar, y bueno. Y un día me acuerdo que aquí hay una línea 143, un colectivo, yo me acuerdo que había muerto con los supuestos amigos a un baile, yo había gastado toda mi plata en el baile, y yo me acuerdo que me subí al colectivo 143, el chofer, yo no tenía plata para mi supuestos amigos, habían pagado mis amigas, habían pagado su boleto de ellos, pero no habían pagado mi boleto. Y el chofer me dijo, ¿cómo usted tuvo plata para gastar en el baile? ¿Por qué no se separó la plata para su boleto? Me hizo bajar el colectivo. Yo en ese momento no entendía, porque estaba sin llegar, bueno, entonces pasó así, medio tomado, tomado, me vine, me dormí en una plaza, y me acuerdo que ahí lo vi al primer perrito que le puse Willy, que era un perrito viejito, que tenía un bocio, estaba lleno de sarna, y acostaba al lado mío. Yo digo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Mientras él está luchando para salir adelante, yo estoy destruyendo mi vida. Y así empecé a dejar de poco en poco el alcohol, empecé a dedicar más a los animales. La verdad que es increíble, Raúl, porque este animalito llegó en un momento muy difícil de tu vida, y te hizo cambiar totalmente lo que pensabas. Sí, como yo le dije, yo siempre dije, yo supe lo que es usar unas buenas zapatillas, supe lo que era usar buena ropa, usar buenos perfumes, pero por dentro era como que algo me faltaba. Y cuando llegaron ellos, bueno, fueron llenando mi vida, aprendiendo de ellos, que ellos van a ser lo más fiel que hay en el mundo. Vos les podés contar, podés hablarlos a ellos, ellos no te van a traicionar, no te van a mentir, no te van a robar, no vas a estar con vos, al lado por tu interés, ellos van a estar, tengas o no tengas, vas a estar al lado tuyo.